Hay lugares únicos que despiertan los cinco sentidos. Lugares en los que volvemos a soñar. O empezamos una amistad de verdad. ¿Vos qué es donde descubrir que el... Estem cada vegada más escañados, cada vegada más expoliados, cada vegada más o menos un proceso de saquech sistemático de España contra las personas, contra las empresas, contra todos los intereses catalanes. España entra roba. La felicidad es estar unidos. Playa es que se renden ante un primer beso. Y montañas en las que rendirse no está permitido. Cada paisaje es tan diferente como las personas que los visitan. Personas que nos cuentan... Que los españoles son españoles y son chorizos, por el hecho de ser españoles desde el mío punto de vista. Chorizos. Cada día sale el sol. Chorizos. Esos lugares os extrañan. Chorizos. ¿Li molesta que el president de la Generalitat sigui un andalús? Un andalús que en tingui el nom en castellà? Sí. Molesta molt. Molt. Por eso, cuando todo esto pase, estarán donde siempre, esperando que volváis. ¿Por qué no hablen aquellos que hablen castellà a Catalunya? Aquests son colons. No son catalans. No es català algú que no habla català. Es català només aquell que habla català. Porque Catalunya es mejor con vosotros. Ni puta España, no leo, ni puta España. España, entro roba. Colons. Chorizos. Halfos. Lafarad. Lafarad. Palat. Cortada. Capatel. Lafarad. Segundo.